Llegamos con todo nuestro amor y el caliente Te arrepiento de todo el amor que te di y el tiempo, el tiempo que perdí Olvídate, olvídate, olvídate de mi Ya no quiero saber más de ti, no me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti, no me brindes más tu falso amor Que yo te amé, que yo te amé, que yo te amé es verdad Todo, todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad Todo, todo yo te perdoné, déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor, tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir, por culpa de tu amor Con más fuerza que nunca, recordando nuestra música Tengo una pena aquí en mi alma Tengo una pena aquí en mi alma ¿Por qué te vas? 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 ¿ Siempre latente, y al caliente Para ti, desde el fondo de mi corazón El sentimiento, hecho canción ¡Así! En un viejo cabañal Vive a mí de un indiacito Me ha robado el corazón Y solo me quiere a mí Me juró bajo un rosal Olvidar ese querer Y amarme solo a mí Sé que vendrá A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo ¿Para qué vas a llorar? ¿Para qué vas a llorar? Si tu amante no soñó Cuando tú vuelvas Ya nada encontrarás Arrastrado en el dolor A la tumba seguiré Maldiciendo este destino Maldiciendo este destino Con la existencia de mi amor Para que lo goces Con mucho sentimiento Así, papi ¡Se acabó!